Hola amigos aquí Sok y ahora les traigo un tutorial en como ponerle letras o botones a tu clan tag O a tu, donde dice crear clase, perdón Y pues personas me preguntaron como le hice para hacerle O algunas personas me han dicho porque algunas personas en MW3 tienen botones en su clan o botones en su crear clase Bueno es algo que Infinity War, los que hicieron este juego les ponen para que Nosotros los descubranos, me entienden, algo para que nosotros lo descubramos Ok lo primero que vas a hacer es crear clase Si ven que tengo nombres, la B, RT, L, B, A y una invisible Eso es porque lo modifique No necesitas USB, no lo necesitas, es fácil Ok vas a crear clase, ah no vas a tu clan tag Ok lo primero que vas a hacer es hacer las letras Como se dice, cáperos, grandes Y luego vas a ir a donde están los números y ven 1, 2 Y donde está el 2 le vas a dar abajo, donde está la A La segunda A, le pones la A Y luego vas a las letras normales Y abajo voy a dejar unos códigos Como yo quiero la letra B, que salga la letra B Voy a poner la B, ahí está la B Le pongo Done, que ya está listo Y si ven que está la A acá arriba en mi perfil Está la A y la B Bueno tanto acabamos Vamos otra vez a clan tag Le ponemos, no le muevan a nada Así déjenlo como está Nada más le ponemos donde dice en el botón Start En el Xbox No sé si jale en el Playstation Pero como ven, si ven que está la B ya En mi clan Acá arriba Está la B Ok Puedes ponerle hasta 3 letras Puedes ponerle otra cosa Vamos a ver Otra vez Pongo clan sign Es lo mismo Vas A donde está el 2 Aquí donde está el 2 Le das abajo en la A Pero asegúrense que está Que esté grande la letra La A Y luego buscas la letra que quieras Voy a poner la A Como les dije otra vez Va a estar los códigos aquí en la descripción Le pongo Ya acabé Y como ven Está la A y la A ¿Verdad? Entonces no estamos Como les diré Entonces no acabamos Le tienen que poner otra vez aquí en clan Y no le muevan a nada Solamente pónganle en su botón Donde dice Start Que ya acabaste Pónganle Y se aparece la letra Si ven que está la B y la A Es lo mismo en tu crear clase Como ven aquí Tengo la B y mis letras Se van hasta mero abajo Donde dice aquí El Rename Donde te dicen Que le pongas otro nombre Le pones Le pones La segunda A Acuérdense La segunda A Grande Y luego Lo que quieras Suponganle que yo quiero este botoncito Yo le pongo la O Otra vez Les dejo el código abajo Si ven que se pone Arriba de mis clases Se pone la A Y luego la O Bueno pues le vas a poner otra vez En Rename No le vas a mover a nada Solamente le vas a poner el botón Donde dice Start Donde dice Done Le pones ahí Y ya se pone Esta cosita arriba Si vieron que se pone El botoncito Y pues ya es todo Ojalá que les hayan Le hayan entendido Aquí les dejo las Como les diré Los códigos abajo Si lo quieren utilizar Y si les gustó Si les ayudó esto Por favor denle like Y hasta la otra